Transferencias de zona. La transferencia de zona DNS, también conocida como ADECIMOFR, es un tipo de transacción de DNS. Es un mecanismo diseñado para replicar las bases de datos que contienen los datos DNS a través de un conjunto de servidores DNS. La transferencia de zona viene en dos sabores, completo, ADECIMOFR, e incremental, y ADECIMOFR. Existen numerosas herramientas disponibles para probar la capacidad de realizar una transferencia de zona DNS. Las herramientas comúnmente usadas para realizar transferencias de zonas o NOST, de IGNMAP. Host. De primero G. DNS inverso. DNS inverso se puede utilizar para obtener nombres de servidor válido en uso dentro de una organización. Hay una advertencia de que debe tener un registro DNS PTR, reverse, para que resuelva un nombre desde una dirección IP proporcionada. Si se resuelve, los resultados se devuelven. Esto se realiza generalmente probando el servidor con varias direcciones IP para ver si devuelve cualquier resultado. Fierce 2. Para la numeración de DNS, hay dos herramientas que se utilizan para proporcionar los resultados deseados. La primera que nos centraremos en se llama Fierce 2. Como usted puede probablemente adivinar, esto es una modificación en Fierce. Fierce 2 tiene muchas opciones, pero la que queremos enfocar en los intentos de realizar una transferencia de zona. Si eso no es posible, entonces realiza consultas DNS usando varios nombres de servidor en un esfuerzo por enumerar los nombres de host que se han registrado. El comando para ejecutar es Fierce, DNS dominio de cliente, prefix lista de palabras. DNS enum. Una alternativa a la enumeración de Fierce 2 para DNS es DNS enum. Como usted puede probablemente adivinar, esto es muy similar a Fierce 2. DNS enum ofrece la capacidad de enumerar DNS a través de subdominios de forzamiento bruto, realizar búsquedas inversas, enumerar rangos de red de dominio y realizar consultas Waze. También realiza el raspado del Google para los nombres adicionales a la consulta. El comando para ejecutar DNS enum es el siguiente. DNS enum, enum, F lista de palabras dominio de cliente. Método de uso. DNS map. Mapper de red pasiva y normalmente conocido como subdominio fuerza bruta. Utilizado por los durante la fase de recopilación barra enumeración de información de las evaluaciones de la seguridad de la infraestructura. La herramienta permite descubrir todos los subdominios asociados a un dominio dado. Podemos encontrar servidores de acceso remoto, servidores mal configurados, nuevos nombres de dominio que le permiten asignar un bloque de red no obvio. Información totalmente educativa. Gracias. 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 Gracias.